¡Gol! ¡Va Huracán para ganarlo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Huracán! ¡Gamba! ¡Gol! Lo que decíamos cuando estaba por arrancar el juego, le pesó el partido un poco. Y mirálo al morro, pica el morro, sale Nereo. El morro, el morro, el tercero El tercero del morro, es un golazo, es un golazo ¡Gol! Tomino ¡Gol! De Godoy Cruz, Antonio Toma, de Mendoza Pero qué jugada hicieron el manual del contragolpe El morro Tocaba así al Membra El envío largo de gol, se la metió para Espinoza Espinoza, largo, está a gol ¡Gol! Espinoza ¡Gol! Dejen de boca Apareció Espinoza Un poco más en ofensiva Se la regalaron a Siris cuando la pedía Méndez Qué buena pelota que puso Torres para Oviedo Va Oviedo, la lleva a Oviedo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Neubels! Apareció el... Rodríguez El despeje es en ese y pega en Bogo Habilitado a Lisandro López Ahí va el licha, Lisandro López ¡Ahí está! ¡Gol! 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 De Atlético Tucumán ¡Gol! 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 De Estudiante de La Plata Mariano Pavone Insiste el volante de Racing Tocando para Paul Fernández Para afuera Soto Le pica el arco ¡Sacude Paul Fernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Paul! ¡Gol de Paul! ¡Gol! ¡Gol! Impulso de Hernández Un derechazo tremendo Abajo imposible De frente Jiménez ¡El tiro desde afuera! ¡Gol! De Vélez ¡Gol! Aprovechar las transiciones Que casi siempre les fue quedando A partir del juego ¿No? La hace muy bien Mallard Salima el arco ¡Gol! ¡Ferreira! ¡Qué pedazo de gol Mamita mía! ¡Gol! De River Cristian Ferreira El pibe Cristian Ferreira Un caño maravilloso Y un remate Sensacional Al ángulo ¡Gol!